Recientemente han estado ocurriendo bugs en varios juegos. Actualmente Genshin Impact tiene un problema relacionado con Kabe. Y bueno, está el caso de School Gears que tuvo un hackeo a su chat. Y también está el ejemplo de Toph que tuvo un bug que lo convirtió en un evento. Como sea, en el caso de Genshin Impact, al parecer, es un bug que funciona únicamente utilizando a Kabe. De alguna manera, según explican este personaje con sus habilidades, oculta objetos del mundo abierto. Lo peligroso es que, según estos objetos, no reaparece ni reiniciando la partida, ni reinstalando el juego. Dos cosas. Primero, esto solo ocurría en el servidor chino, pero aparentemente, este bug se pudo trasladar a la versión global. Y segundo, solo funciona en partidas cooperativas. Es decir, debe entrar a tu mundo un jugador y este debe utilizar a Kabe. Me parece demasiado raro. Se dice que puede desaparecer de tu partida cofres, estatuas de los siete, santuarios, desafíos e incluso el árbol que suelta los drops en los dominios. En serio, me parece muy extraño, ya que este tipo de cosas debería corromper la partida. La lógica dice que al reiniciar, todo debería aparecer en su lugar, pero no se trata de un bug visual. En serio, desaparecen los objetos. Olloverso debería tener una medida de protección en la que al detectar este tipo de cosas, rebote la partida, expulsa a los jugadores o reinicia el servidor, pero nada de eso ocurre. El verdadero problema es como mencioné, se mantiene esta información así en la data y salvacena en el servidor. Esto puede corromper las partidas guardadas. Es posible que si el daño es elevado, este pueda corromper permanentemente la partida de la cuenta, perdiendo todo acceso y por lógica, tienen que reiniciar toda la partida de cero. Hasta la fecha, te he hecho este video, cuyo verso como siempre, no ha hecho ningún reporte ni ha avisado de lo ocurrido. Por último, solo queda mencionar que no se sabe si este bug apareció de la nada con la implementación de Fontaine, que es lo más reciente, o fue implementado de alguna forma alterada por algún hacker. En cualquier caso, la precaución es evitar aceptar la invitación de cualquier jugador a tu mundo, a menos hasta que se solucione esto. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.